Bueno, pues hablemos de organización. El carnaval es una fiesta que aunque parezca que todo se hace de una forma espontánea y que surge fácilmente, requiere muchísima organización en muchos aspectos y hay mucha gente trabajando ahí en la parte de detrás. Hay un aspecto de la organización que es clave en el carnaval y en las fiestas en general, que es el asunto de la seguridad. Para eso tenemos aquí a la delegada. Davina, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. La delegada que estuvo ayer es una junta de seguridad a la que asistió el representante del gobierno de la provincia, Javier de Torres. Sí. Como es habitual, la verdad que está siendo habitual. Sí, sí, la verdad que se agradece que venga y que se interese por la seguridad de Chipiona, sobre todo en los dos eventos que tiene más afluencia de público como son las fiestas de reglas y el carnaval. Entonces, bueno, siempre la presencia de él junto a la Policía Nacional, Bomberos, Centro de Salud, Protección Civil, Policía Local. Bueno, pues la verdad que se agradece. Bueno, digamos que hay unos aspectos del plan de seguridad que van a cambiar muy poco. Yo creo que prácticamente el 90% del plan de seguridad, casi el grueso, cambia poco porque es una maquinaria que está bastante engrasada. Sí. Y da la sensación de que en los últimos tiempos ha funcionado, ¿no? Ha funcionado bastante bien y a la vista está que, bueno, una de las cosas que se expusieron fue lo positivo que ha resultado para el Centro de Salud que el Ayuntamiento ponga un hospital de campaña, pues en este caso, este año lo va a poner en la parcela que antes tenían los amarillos, donde estaba antes la estación de autobuses. Eso lo han valorado muy positivamente porque en el Centro de Salud dicen que allí al centro llegan los casos que realmente deben de llegar, ¿no? Porque antes atascaban urgencias personas que a lo mejor lo que tenía es que había bebido dos copas de más y todas esas personas que no es necesario o imprescindible que pase por el Centro de Salud se quedan en el médico del hospital de campaña y desahogan muchísimo las urgencias y urgencias está, pues realmente para los casos que realmente son una urgencia y deben atenderse por el Centro de Salud. Se tratan ahí en el hospital de campaña los asuntos menos graves en este caso. Claro, evidentemente, sí. Y va a estar en un punto estratégico, ahí en la esquina de los amarillos, que es lo suficientemente cerca para atender lo que sea necesario con prontitud y, bueno, con buena salida también sin estar dentro del meollo del carnaval grande, ¿no? Sí, se buscó una ubicación, eso, que fuese fácil acceder por cualquier vía, tanto por Isaac Peral como por Padre del Chundi y, sin embargo, que se hiciera falta de evacuar con la ambulancia, que tuviese fácil manera de acudir al centro de salud. Y como ha funcionado muy bien, dice que la representan del centro de salud que estaba en la Junta de Seguridad, que estadísticamente se ha notado la presencia del hospital de campaña, que es algo muy positivo y que se debe de continuar con ello. En ese hospital de campaña, ¿qué personal hay? ¿Quién lo gestiona? ¿Y quién atiende? Pues hay un médico que viene con un enfermero y, aparte, tiene como auxiliario, como ayuda a todo el personal voluntario de Protección Civil, que, bueno, que todos tienen el nivel 1 de socorrismo hecho y, aparte, bueno, que parte importante de los miembros de Protección Civil son personas que a lo mejor son auxiliares de enfermería, incluso de enfermeros y tienen conocimiento sanitario. De hecho, Protección Civil ayer nos comentaba que este año, aparte de los 10 voluntarios que va a tener permanentemente en todo el plan de seguridad de los días fuertes del carnaval, también van a contar por primera vez con dos enfermeros, tanto por el día como por la noche. Lo habitual es que hubiera un enfermero de Protección Civil por la noche. Pero nos comentaba ayer su responsable que este año incorporan a otro enfermero más y se va a lograr que durante el día también exista un enfermero de Protección Civil para los casos en que fuera necesario. Esa es la incorporación que nos comentaba este año dentro del dispositivo. El año pasado también se incorporó una patrulla con un dispositivo para paradas cardiorespiratorias, que me parece que también fue una incorporación el año pasado, que este año se va a mantener. Sí. La verdad es que la agrupación de Protección Civil de Chipiona funciona cada año mejor. A la vista está que cada vez tenemos más efectivo, el personal cada vez está también más preparado, porque hacen diferentes cursos a lo largo del año, bien sea para casos de incendios o hacen simulacros en las playas. Y eso se va notando, aparte de que poco a poco se va dotando también de materiales que son necesarios también para que ellos puedan funcionar mejor. Y bueno, la relación cercana que tenemos a la hora de comunicarnos con ellos también ayuda y bastante. Bueno, ustedes en fiestas son codo con codo, prácticamente con Protección Civil, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo pienso que temen muchas veces que lleguen las fiestas porque es muchísimo trabajo y son muchísimas las reuniones. Pero bueno, como ya nos vamos conociendo y demás, se va cada vez haciendo más fácil el trabajo. Yo voy a hacer un inciso aquí con el tema de Protección Civil porque el sábado pasado, el domingo, el domingo, en la elección de la pelea infantil, yo viví en primera persona. Bueno, lo mal que lo pasaron, en algunos momentos nos pedían un poco de colaboración para que transmitiéramos la preocupación que tenían porque se estaban colapsando los pasillos y la cuestión de la evacuación es absolutamente fundamental. Y si eso es importante, también es importante que reflejemos aquí cómo en algunos momentos, el domingo pasado, en la elección de la pelea infantil, a algunas personas le faltaron al respeto. Algunos de los voluntarios y especialmente gente muy valiente, algunas voluntarias a las que llegaron incluso a insultar. Me parece absolutamente lamentable que dice muy poco de este pueblo que haya gente a quienes trabajan altruistamente porque están allí voluntariamente por ayudarnos a los demás, pues les traten de esa manera tan desagradable e incalificable, ¿no? Sí, por desgracia, bueno, es algo que ya no es la primera vez que sucede e incluso yo he visto agresiones a voluntarios de protección civil en el día de la Virgen de Rela, el día de la procesión. Entonces, bueno, las personas no son conscientes que realmente cuando ellos te dicen no te pongas aquí, bájate de allí o haz esto, simple y llanamente lo están haciendo por la seguridad de esa persona y del resto que estamos allí. Entonces, bueno, hasta que no sean conscientes que realmente están velando por la seguridad, pues van a seguir faltándoles al respeto porque se piensa que lo dicen por capricho y caprichosamente puede asegurar que ellos no dicen las cosas. Bueno, solamente apuntar un par de cosas. Respecto al plan de seguridad en general, se mantienen los refuerzos de la Guardia Civil que viene con unas unidades, creo que de Jerez y de Sevilla, unidades especiales de la Guardia Civil, dijo el subdelegado ayer. Y, bueno, el esfuerzo muy especial también que hace la policía local que con pocos efectivos, pues en la época de carnaval tienen que redoblar esfuerzos, turnos para poder sacar adelante la fiesta, claro. De pronto, bueno, pues Chipiona se multiplica, todo el mundo sabemos lo que es Chipiona en carnavales y evidentemente a más personas allá, pues más refuerzos necesitamos. También contamos, bueno, con la parte de Guardia Civil Tráfico, que también se nota bastante cuando se ponen los puntos de entrada a Chipiona y, bueno, pues muchas veces decomisan cosas, sustancias y armas y demás antes de que entren al pueblo y se nota, vamos, te puedo asegurar que se nota muchísimo cuando están ellos también. Sí, una labor preventiva, fundamentalmente, que hace que algunos, pues por lo menos se lo piensen, ¿no? Antes de... Y, finalmente, bueno, pues nos quedaba precisar, la cabalgata en aspecto de seguridad delegada supongo que le tiene que quitar un poquito el sueño, ¿no? Uf, eso es, vamos, una de las cosas más complicadas porque por mucho que tú imagines cómo va a transcurrir, para nada nunca acierta. O sea, piensas que va a ir más rápido y más lenta. Cuando piensas que va más lenta, va a ir más rápido. Y, bueno, una de las cosas que se estuvo comentando fue el incidente que hubo el año pasado con la ambulancia cuando se nos metió por todo el recorrido de la cabalgata que resultó muy peligroso. Se explicó los motivos que hicieron en que esta ambulancia pasara por allí y, pues lo visto fue que en la zona que tenía la ambulancia para salir resulta que estaba aparcada de coches, que ya varias veces la policía con la grúa había amurtado y retirado los vehículos. Pero, bueno, aquí también muchas veces la gente se piensa que se prohíbe aparcar porque sí y porque sí en este caso no estaba la zona cercana al ambulatorio. Esa era la zona de los ríos, ¿no? Las calles por aquella parte, ¿no? Sí, sí, justo la calle que está frente a la salida del ambulatorio. Esa es la zona que tiene la ambulancia para salir. Es más, no está aparcada dentro del centro de salud, sino que está en esa calle para que si hace falta de salir corriendo, bueno, pues no tenga que atravesar por la cabalgata. Entonces, si está toda esa zona aparcada de coches y la ambulancia no podía maniobrar, evidentemente lo que hizo lo más rápido ante una situación de emergencia es meterse por el recorrido, que no fue acertado, pero que, bueno, que como lo he visto, el conductor de la ambulancia no era una persona que está aquí frecuentemente, no se conocía, el callejero, pues hizo que entendiera que la forma más sencilla, más rápida de hacerlo fuese atravesando la cabalgata. Presumió que será algo con ese asunto este año, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha dicho que… La verdad es que es preocupante que yo esté colapsado de coche, ¿no? Sí. Porque tiene que salir la ambulancia. Sí, entonces, bueno, en este caso, su delegado nos dijo que deberíamos detener. Si podíamos tener hasta tres opciones de por dónde tenía que pasar la ambulancia, que la tuviéramos y que la tuviera todo el mundo presente. O sea, que guardia civil, que policía local, que el ayuntamiento, todos supieran que la primera opción para que pasara una ambulancia en caso de necesidad fuese este recorrido. Si por este recorrido no pudiese pasar, porque hubiese coche, porque hubiera algún tipo de problema, tiene un alternativo. Y que si pudiéramos señalar un tercer camino alternativo, que se hiciese. También, bueno, desde el coordinador de protección civil se ofreció al centro de salud a que un voluntario de protección civil estuviese, en este caso, en la ambulancia. Que si, en este caso, el chofer o conductor de la ambulancia no sea de la localidad y no supiese por dónde pasar, sin causar problemas, ¿no? Que se pusiese un voluntario de protección civil, que sea de la localidad, que le pueda indicar cuál es el recorrido alternativo más rápido y mejor. Entonces, bueno, fueron las dos opciones que se dio para que esto no suceda mal. Claro, me imagino yo el caos de ese día en el momento en que, bueno, todos los servicios de seguridad están trabajando, la policía local está a tope. Y, claro, si la gente empieza a aparcar coches en una calle que es para salida y empiezan a dejar los coches allí aparcados, colapsando la salida, bueno, ¿quién va allí? ¿Quién atiende eso? Y más cuando ya habían estado... ¿Cómo va la cruz a quitarlo? Sí, no da tiempo prácticamente. No, no, es que es imposible. Y que ya, además, la policía había estado varias veces ese día retirando coches. Sí, eso pasa como con la basura en verano, que tú lo puedes quitar y dentro de cinco minutos hay cuatro más. Pues algo así, todo el mundo quiere aparcarlo más cerca del recorrido y ve una señal de prohibido aparcar y les da igual porque aparcan. Pues hay que estudiarlo, ¿no? A lo mejor la salida por la zona de los granadillos por allí, salida por la parte del corte de la Guardia Civil, podría ser una de las vías de evacuación a lo mejor. Eso es lo que se va a hacer, señalar diferentes alternativas. Bueno, pues dejamos este asunto, Juan Carlos, y hablamos de otro tema que hay ahí pendiente. La delegación y las COPLA están trabajando en un asunto para recuperar las ayudas que había antes a las agrupaciones, ¿no? Difícil de recuperar, pero bueno. Sí, estamos trabajando ahí. La verdad es que he quedado con el presidente de las COPLA para intentar desanar este tema porque es una petición que viene haciendo la asociación de hace ya un par de años. Y bueno, también es de justicia de que se le ayude porque llevan gran parte del peso del carnaval de Chipión. O sea, si las agrupaciones de canto, cantando por las calles, en carnavales, pues no sería lo mismo, evidentemente. Es una forma de sembrar un poco, ¿no? Sí, sí. Lo que sí es cierto es que ustedes, bueno, estas subvenciones, en el momento que se retiraron, recuerdo que hace cuatro o cinco años, a cambio, por lo menos para intentar paliarlo, se les cedió las entradas de la elección de la Perla, compartida con la Gruca, ¿no? Sí. A las agrupaciones. Bueno, que este año funcionó también muy bien, se han sacado 3.000 euros o 3.000 y pico. Sí. En fin, que era un poco la compensación, pero faltaba a lo mejor un pequeño incentivo más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, que el primer año me encontré que había agrupaciones que se le debían subvenciones de hasta tres años. Entonces, el primer año lo que nos dedicamos fue a zanjar y pagar todo lo que se venía debiendo de años anteriores. Y también se le dio, bueno, que también una forma de ayudarlo era que el importe de la entrada a la elección de la Perla, que años anteriores se venía haciendo dos partes, una para la Gruca y otra para una asociación benéfica, que cada año iba cambiando, pues decidimos de que una forma de ayudarlo era eso, de que la entrada, bueno, pues se estableciera que iba a beneficio de Gruca y de Copla, que son las dos asociaciones de las dos cosas más representativas del Canava de Chipiona, la verdad que funcionan bastante bien, que ya tienen cada uno sus cometidos y que, bueno, que también supone una ayuda bastante importante para el ayuntamiento, porque, bueno, las sillas las limpian, las colocan, las numeran y ayudan a sentarse personal, precisamente, de la Gruca y de las Coplas, ¿no? Y, bueno, pues digo que están trabajando ustedes en ello, no va a poder ser, a lo mejor, una subvención, no sé si los fondos están para eso, pero sí que habrá una pequeña ayuda, si es posible, ¿no? Sí, va a ser pequeña porque la partida que tiene fiesta para subvención es bastante pequeña. Ya una parte bastante importante sería concedida a la Gruca para ayudarle, bueno, pues con todo el tema de la elaboración de las carrozas, que son bastante costosas y para que la ayuden también, de alguna manera, al alquiler de las naves. Y, claro, la partida que queda es muy corta y la que se va a dar es lo que nos queda, vamos. Bueno, pues supongo que se está perfilando en estos próximos días y ya con el presidente de las Coplas, con Marcos Oliva, se irá definiendo el tema. Lo que sí hay que quedar claro es que se articula jurídicamente a través de la asociación de las Coplas para que, bueno, pues esto sea todo legal, que es lo que debe ser, ¿no? Claro que sí. Que la gente entienda que la subvención se le da a las Coplas, no a cada… No, 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 no. Se le da a las Coplas como asociación, que ahí están prácticamente integrados todos los grupos de Chipiona. Y, bueno, están funcionando bastante bien y, evidentemente, igual que se trata de una manera a la gruca, pues hay que tratarlo de la misma manera. En el concurso de Popurrí también se están haciendo gestiones, ¿no?, para todo el tema de los premios y demás. La delegación se había comprometido a intentar buscar algo. ¿Eso cómo va? Pues, mira, la verdad que me quedé esperando contestación para ver si esta entidad que puede hacer patrocinadora finalmente me decía que sí. Y hasta ahora no me ha contestado. Entonces, a unas malas, muy malas, solamente quedaría como el año pasado. O sea, que nos vamos a quedar como estábamos el año pasado, que también está bastante bien. ¿No van a bajar? No, no, no. Muy bien, pues, delegada, estamos ahí en Ascua. Este tema supongo que se perfilará en el curso de la mañana. Y estamos en Ascua, digo, porque estamos pendientes de que nos confirmen las actuaciones. Lo que pasa es que yo sé que lo tiene ya casi, casi, pero hasta que esté clarito el asunto, no lo vamos a dar a conocer. Claro, yo hasta que no tenga cerrado definitivamente… Las tres actuaciones que vienen al Popo Rígido. Sí, vamos, ya tengo muy claro cuáles son las tres que yo he solicitado y que me quiero traer, pero hasta que no lo tenga, todo definitivamente será. No me gusta anunciarlo para que después, bueno, no haya equívocos con ninguno. Lo que sí podemos avanzar es que son dos comparsas y una chirigota, ¿no? Eso sí. Bueno. Era muy propio de este año que ha estado más fuerte la comparsa. Los comparsistas se alegrían. Otro año tocará a los controles. Y otro año a ver si toca dos chirigotas y una comparsa, para los chirigoteros. O un coro, que también se puede poner a tono, ¿eh? Sí, también, también. Bueno, un coro más complejo. Lo que pasa es que también me gusta a la hora de elegir para atrás, para el concordo de Popo Rígido, escuchar la opinión de las coplas. Bueno, pues eso representa prácticamente todas las agrupaciones de Chipiona, ¿no? Y lo he hecho con esa intención de la voluntad de ellos. Que lo ha consensuado con las coplas. Sí, sí, sí. Ellos me han solicitado una serie de cosas. No me han dicho que eso es lo que ellos preferían y que si podía hacer que fuese. Y dentro de lo que me han solicitado, pues he intentado de que sea lo que ellos querían. Bueno, pues no entretenemos más a la delegada, Juan Carlos, que me parece a mí que le llaman las cuentas. Las cuentas. Muy bien. El cometido en Hacienda, pues, es muy absorbente. Sí, la verdad es que sí. ¿La iluminación cuándo? Ya pronto, ¿no? Sí, ya está todo colocado. ¿Pero cuándo se enciende? Pues mira, como muy tarde, este fin de semana. ¿Como muy tarde? Como muy tarde, este fin de semana. Pues nada, este fin de semana. Sí, porque ya ayer vi yo que estaban probando, por lo menos ahora venía Diputación. La verdad que quedaba muy bonito. Yo no me he dicho otra cosa, al fin y al cabo, es lo que yo he leído, ¿no? Bueno, porque lo que me gusta a mí, creo que ha quedado muy bonito, es la parte de Diputación con los laterales, que es lo que he venido haciendo estos años, para darle también más vistosidad a la cabalgata, que a la hora de grabar, cuando tenía él alumbra por medio. Y la foto, y todo quedaba muy mal. Y ahora queda mucho más despejado, ¿no? Y estoy esperando hasta que me digan, pues mira, ya está definitivamente todo preparado, y cuando quiera, encendemos. Así que, como muy tarde, este fin de semana. Muchas gracias. Gracias. A usted. Vamos a ir nomorando a cada una de las damas infantiles, acompañadas por el colegio de gente regla, Natalia Castro, acompañada de mi energía. Gracias. 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 Por el ferencio que se va a pasar, Lara Casado, acompañada de Daniel Tolima. Y por el ferencio, Cristo de las Misericordias, Ángela Montalbán, acompañada de Eduardo Bolívar. ¿Cuánto te ha costado la trompetita, hijo? ¿Cuánto te ha costado? ¿Es evidente y molesta un voluntario? ¿Vos? ¿De verdad que sí? ¿Puedes conectar? ¿Puedes no poder? ¿Puedes quitar el nombre? ¿Pero dejarlo un poquito? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la madama va a introducir en esta copa la bola con su nombre. Bueno, llega el gran momento. Tante el año de nacido perna en 2015, va a extraer la bola con el nombre de la dama agraciada. Y ya la loga, se Absolute. ¡Y ya la pierna y ya la resist comes in el f... Misen 13, incluso es el partido. ...¡Qué magra con respeto! ¡Élitzko, era! ¡Élitzko, es esta cosa de calma! ¡Élitzko! 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 La bebe infantil del año 2016, eh? Ángela! la bebe infantil del año 2016, eh? Bueno, en este momento se va a proceder por parte del señor alcalde a imponerle la banda de perna alfantí del camarón, conmigo que sucede. ¡Aplausos! 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 Y ahora, venimos a las damas, señores, verdas, que suban para hacer la entrega a vuestras compañeras de un rango de flores. ¡Vamos a las damas! ¡Vamos! 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 Y aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias de verdad, por lo menos mantiene con nosotros este motivo, motivo acto que ha hablado de México. Seguimos con lo que hablamos. Hoy hay eventos económicos y también durante la semana y el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.